hola a todos bienvenidos una vez más al canal gracias por acompañarme hoy los traje conmigo a la tienda ros y lo primero que me encontré fueron estas plantitas artificiales como de olivo está por 21 con 99 aquí les muestro su macetero estaba esta otra un poco más pequeña por 17 con 99 seguimos por aquí a ver qué más nos encontramos y que puedo mostrarle los precios por aquí encima estaban estas otras aquí trató de hacer un acercamiento para mostrarles el precio estaban esas orquídeas también a un lado y esos otros arbolitos bueno pues por aquí seguimos con más plantitas verdes está con macetero en forma de un hongo por 7 con 99 se las muestro mejor estaba esta otra aquí a un lado que ya no es una plantita sino un arreglito con flores y hojitas verdes o ramitas verdes por 8 con 99 de este otro lado estaba esta que son suculentas por 7 con 99 5 con 99 esta esfera verde así con ramitas este otro arreglito por 8 con 99 se los muestro mejor y aquí habían dejado esta taza pero llamó mucho mi atención porque encontré que estaba muy bonito trae un llavero por 3 con 99 y siento que también tenía un muy buen precio por aquí estaba esta orquídea más plantitas verdes suculentas 7 con 99 esta que cuelga y de este otro lado estaban esos arreglos así como de unas aves son más bien unas esculturas esas otras aquí estaban esas esferas en cerámica por 3 99 esto es para la sal y la pimienta por 99 centavos cada uno llamó mi atención esta jarra pero bueno no la no no le vi el precio está este otro así como para una decoración náutica 13 con 99 con esos pececitos en la base de un tronco estaba esta bandeja por 17 con 99 mármol y metal dorado estos me llamaron mucho la atención miren el diseño que tienen así como un balado por 4 con 99 la combinación de plata y oro estaban también estas palomitas o pajaritos en color rosado por 4 con 99 que se los muestro mejor son de los que traen olor dentro estaba esta otra bandeja por 16 con 99 y aquí a un lado llamó mucho mi atención esta por 16 con 99 también en negro y dorado pesaba bastante pensé que la podría levantar para ver las patitas pero estaba súper pesada estaba esta otra 8 con 99 y esta estaba bien ligerita muy bonita me encantó esta cajita de madera por 8 con 99 seguimos por este otro lado aquí estaba este este que es para ponerlo encima de una mesa o algo así por 3 99 tenía una cruz y la palabra amor este arreglito de rosas a rosas rosadas sencillo pero bonito y estos pajaritos también llamaron mi atención por 7 con 99 aquí se los muestro creo que se llaman kiwi pero no estoy segura este borde aquí también llamó mucho mi atención para colocarlo en una mesa o algo que se puede utilizar como un frutero 12 con 99 o para rellenarlo con flores o plantitas verdes me imagino que quedaría muy bonito este otro adorno por 4 con 99 estaban estos elefantes 12 con 99 y 14 con 99 seguimos por acá aquí encima me encontré con este velero dorado también para una decoración náutica por 8 con 99 ideal para la temporada de verano estaba esta guernarda con la palabra bendecido creo si no me equivoco pero no le conseguí el precio así que no se los pude mostrar más decoraciones aquí estaban estas agarraderas así como estilo vintage las tomo con mucho cuidado porque están como floja por 4 con 99 venían 6 aquí les muestro un poquito más a las decoraciones que tenían en la parte de arriba de este otro lado estaban estas bases con sus tapas en cristal así como transparente pero con un poco de color así como tirando a un doradito me encantaron estaban estas otras bases por 14 con 99 y aquí estaba esto que creo que es para poner las ollas calientes creo no estoy segura 3 con 99 también se podría utilizar como decoración 4 con 99 este arbolito y aquí llamaron mi atención estas orquídeas es una rama de orquídeas así que quise mostrarles el precio 8 con 99 a un lado este portabelas por 3 con 99 más bases por aquí de este otro lado así rústicas 21 con 99 y esta otra de este lado por 11 con 99 la verdad es que este fue un recorrido muy corto y espero que se entretengan un poco mirando las decoraciones que tienen 9 con 99 y 6 con 99 estos portabelas así con esos diseños bastante bonitos 3 con 99 estas esferas un color azul estos son unos portabelas por 3 con 99 aquí les muestro un poquito más y aquí detrás esta base por 12 con 99 y otra decoración de estilo náutico un caballito de mar por 6 con 99 también estaba precioso aquí está esta base y a un lado también había otra así con un diseño muy parecido para que ya tenía tapa por 16 con 99 esta y aquí había una guirnalda 7 con 99 esta otra por 2 con 99 en color blanco y también había una negra un pajarito por 4 con 99 en color plateado y aquí detrás este portabelas así como con un sapito 6 con 99 estaba muy bonito en color dorado para poner una vela fina así de esas largas aquí debajo también estaba esta escultura y esta base así para flores para flores o ramas 13 con 99 este y la base vamos a ver cuánto cuesta 18 con 99 estaba bastante gran así que siento que también tenía un muy buen precio aquí encima estaba esta otra base que me encantó en color negro con su agarradera por 8 con 99 también me parece que tenía un muy buen precio y se las muestro mejor y en esta parte les muestro así solamente una toma rapidita no no les pude mostrar los precios porque en esta ocasión tenía el tiempo un poco limitado y pues no podía mostrar todas las cosas que habían 9 con 99 este set de individuales para la mesa estaba este otro por 6 con 99 traía 4 piezas y aquí debajo llama mi atención este así que parece como un tejido de fibra natural aunque no lo es me encantó para verano trae 2 y este cuesta 6 con 99 este azucarero o como para poner la sal también puede ser por 3 con 99 con este diseño de limones me encantó esta fue una de mis piezas favoritas de este recorrido aquí les muestro un poquito más y aprovecho para invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho que activen la campana de notificación para que youtube les avise cada vez que haya un video nuevo estaba esta base en color blanco para colocar los pasteles 6 con 99 también sirve para decorar aquí a un lado estaban estos pajaritos en un color así como verde menta entre verde menta y un azulito así bastante bonito me encantaron para decorar tanto en primavera como en verano esta bandeja de madera también estaba preciosa por 7 con 99 aquí encima me encontré con esta jarra que hacía juego con el azucarero que les había mostrado me encantó por la parte de adentro es un color azul claro y esta costaba 9 con 99 aquí les muestro para que vean que si hacían juego las dos aquí me encontré también con este salero y pimentero por 3 con 99 con diseño de limones creo que fueron los mismos que les había mostrado al principio pero aquellos lo habían sacado de la caja es lo que parece 4 con 99 estos portavasos aquí estaban también estos otros así con maripositas y florecitas por 3 con 99 salero y pimentero aquí también tenía muebles y les muestro así un poquito más de quien me acompañaba en esta ocasión estaba este sillón por 139 con 99 este otro así un color mostaza bien llamativo por 129 con 99 estaban estas bancas esta de acá por 69 con 99 estaba esta otra por 79 con 99 por este otro lado estaban estas esta de madera y metal negro por 62 con 99 esta estaba ya en descuento así como muy rústica estaba esta otra por 49 con 99 también habían mesitas auxiliares mesitas de centro aquí les voy a mostrar el precio de algunas estaba esta por 34 con 99 una combinación de mármol y metal plateado de esta estaba esta otra más pequeña por 29 con 99 también habían en color dorado esta por 39 con 99 también había una más pequeña aquí estaba este sec de jaboneras para colocar los cepillos y eso de estilo playero náutico así con caracoles aquí les muestro las piezas 3 con 99 esta este para colocar los cepillos por 4 con 99 me encantó ese diseño muy original aquí para el jabón en barra por 3 99 estaban también estas como unos estantes 10 con 99 para organizar en el baño aquí mi modelo ayudándome a mostrárselos también estaba esta lupa por 6 con 99 les voy a mostrar un poquito de los cojines que habían estaba este sec de 2 por 17 con 99 me encantó este diseño así como deshilado estaba en ese color así como un verdecito claro y también estaba este otro color así un azul de este otro lado estaba este un color azul oscuro aquí estoy buscándole el precio para mostrárselos 9 con 99 seguimos por acá a ver qué más puedo mostrarles estaban esos en color blanco que son como para ponerlos en la cama por 34 con 99 eran bastantes grandes acá estos en color amarillo también llamaron mi atención aquí estoy buscándole el precio 17 con 99 me encantó los precios 17 con 99 por 2 ya es un precio excelente también estaban estas fundas para las almohadas 6 con 99 esta estas en satín por 5 con 99 esta otra también en satín así en color gris aquí les sigo mostrando un poquito más 3 con 99 esta otra y aquí me encontré este set de 6 piezas de sábanas para la cama con diseño de limones por 19 con 99 la combinación de un azulito claro con limones estaban estos con este diseño en color azul marino un set de 2 por 17 con 99 también me encantaron ya estamos finalizando este video gracias por acompañarme hasta el final no te vayas sin dejarme tu dedo arriba si te ha gustado compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas y vuelvo a invitarte a suscribirte si aún no lo haces y no olvides activar la campana de notificación para que youtube te avise cada vez que haya un video nuevo no te vayas hasta que no finalice aquí te dejo unas cuantas imágenes y nos vemos en un próximo chao un próximo 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 un próximo